Hoy nos llegó la triste noticia de la muerte de la esposa de Demian Vichir, Stephanie Cherk. El mismo actor confirmó su fallecimiento con el corazón, como se imaginan, destrozado. Aquí está Azucena Cierco que ha estado investigando sobre qué pasó, Azu. Así es, Mari. Bueno, pues la hermosa actriz, como tú sabes, murió a los 37 años y como podemos imaginarnos, si tú lo mencionas, el actor está devastado. Stephanie protagonizó una de las películas dirigidas por Vichir, Un Cuento de Circo, y aquí el reportaje que les hemos preparado, donde también la recordamos con unas hermosas palabras que ella nos dijera acerca de Demian. Con un dolor indescriptible, les informo que nuestra hermosa Stephanie Cherk, mi amada esposa, falleció en completa paz. Con este mensaje, Demian Vichir dio a conocer la triste noticia el día de hoy del fallecimiento de su esposa, Stephanie Cherk, su gran amor desde el 2011. Y con quien vivía en Los Ángeles junto a su perrita, que curiosamente, también falleció este pasado diciembre. Aunque aún se desconocen los motivos de su muerte, también comentó que la actriz y productora canadiense de 37 años falleció en paz el pasado sábado 20 de abril y continuó con estas desgarradoras palabras. Han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas, y no sabemos cuánto tiempo nos llevará sobreponernos a este dolor. La hermosa, angelical y talentosa presencia de mi Stephanie será echada de menos profundamente y permanecerá en nuestros corazones para siempre. Mi ángel y mi amor de mi vida, descanse eternamente en paz. Stephanie protagonizó la película dirigida por el mismo Demian Vichir, un cuento de circo, en el 2016, entre otros trabajos cinematográficos. A pesar de lo privada que fue su vida, la hermosa pareja siempre se profesaba amor cuando aparecían juntos. E incluso, en el 2011, cuando hicieron público su amor en la alfombra roja de la película Una Mejor Vida, esto fue lo que ella dijo de Damián. Él es increíble. Él es realmente, realmente un hombre increíble y él es el amor de mi vida. El gremio artístico como Ana de la Reguera, Ernesto Laguardia y Omar Chaparro, entre muchos otros, han enviado sus palabras de apoyo a Vichir a través de su cuenta de Instagram. Bueno, como todos sabemos, Damián fue novio de Kate del Castillo. Mantienen una linda amistad, por eso sabemos que ella lo llamó para darle sus condolencias. Y bueno, como tú sabes, Mari Vichir y ella no tuvieron hijos. Una triste noticia. Tan joven, 37 años, ¿se sabe por casualidad qué provocó su muerte? ¿De qué falleció? Fíjate que hasta el momento, Mari, no se saben los detalles de por qué falleció. No tenemos récord, hemos estado investigando, pero hasta el momento, por supuesto, pues no podemos comunicarnos con Damián, ¿no? Bueno, pero sí sabemos que ella dejó de estar activa en las redes hace un tiempo. Hace tiempo que no posteaba nada. Curiosamente, fíjate que la última vez que ella publicó una foto, una de las últimas fotos que podemos ver en su cuenta de Instagram, fue precisamente en diciembre del 2018 cuando falleció su perrito. O sea, que hace como unos cuatro meses que no publicaba nada. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.